Voy a continuar con la tipificación de Einstein a través de esta serie de National Geographic, Genius, la primera temporada. Y ahora voy a analizar la segunda parte, es decir, los últimos cinco episodios de la serie. Entonces, comienzo por tanto con el episodio 6. Entonces, aquí hace Marcel Grossman un comentario que es muy revelador sobre un punto que yo creo que es crucial para entender al cínico social, que es ese carácter asocial-social. Entonces, Marcel Grossman era un amigo de juventud de Einstein, que se conocieron en la universidad, fueron adjuntos al Politécnico de Zurich. Grossman era matemático y, de hecho, estuvo ayudando a Einstein mientras Einstein estaba desarrollando la relatividad general. Entonces, aquí se ve una frase que, en mi opinión, pone el dedo en la llaga respecto a ese carácter asocial-social que tiene el cínico social, que es que le dice Albert. Se puede saber desde cuándo te preocupan las opiniones de las instituciones. Entonces, aquí vemos la doble naturaleza que digo asocial-social, como yo lo llamo, que tiene este subtipo. Es decir, por un lado es un enetipo 5, entonces es desapegado respecto a lo que piensan los demás, es distante, es libre pensador y va a su propia bola. Eso sería lo que el enetipo le demanda. Pero, por otro lado, lo que le demanda el instinto es que sea social. Entonces, realmente sí que le importaba, sí que le preocupaba las opiniones de las instituciones. Entonces, el caso es que para este subtipo tiene que ser que esas instituciones sean instituciones conformadas por intelectuales de primera talla para que realmente le llegue a importar. Entonces, aquí expongo un poco en mayor detalle esa dualidad, conflicto entre la naturaleza asocial-social que tiene el cínico tótem. Entonces, por un lado, pues él quiere, como instinto social dominante, quiere deslumbrar a determinados grupos sociales selectos. En este caso sería la Academia Prusiana de Ciencias, que estaba conformada por científicos de primera línea. Muchos de ellos tenían el premio Nobel y en aquella época, pues, previo a la Segunda Guerra Mundial, Alemania era la capital de la ciencia. Por tanto, pertenecer a la Academia Prusiana de Ciencias era todo un honor. Y, por tanto, querer deslumbrar a sus colegas, querer codearse con científicos de primera talla y demostrarle sus descubrimientos extraordinarios, pues, eso era lo que a él su instinto social le demandaba. Entonces, realmente sí le preocupaba la opinión de las instituciones, pero, claro, como digo, tienen que ser instituciones conformadas por personas muy extraordinarias. Entonces, esto está relacionado también con esa búsqueda de superideales que tiene el 5 social. Entonces, yo busco estos superideales y se los presento al grupo, se los ofrezco al grupo, estos tótems de sabiduría que yo encuentro. Entonces, esos superideales, pues, son cosas extraordinarias que prácticamente se salen de la esfera de la ordinaria como que no son propias de este mundo. Como mi reino no es de este mundo, es algo que prácticamente excede casi cualquier imaginación, llegar a comprenderlo, como era con sus teorías. Entonces, estos superideales, pues, definan el eje central de la vida de un 5 social. Encontrar esos superideales y una vez los tenga, pues, ir al grupo y con gente igualmente extraordinaria. Es decir, aquí tenéis estos superideales a los cuales yo he dedicado mi vida y os los expongo y os desvero sus secretos. Entonces, también esa profundidad por los superideales más profundos que penetren en la naturaleza más esencial de las cosas, pues, está relacionado también con la geometría del enagrama. El hecho de que el enatipo 5 justamente esté en el fondo del enagrama. También entre los mentales es el que está más abajo. Entonces, eso también da cuenta de cómo un 5 tiene esa pasión por penetrar y por ir excavando en el pensamiento hasta llegar a lo más recóndido, a lo más remoto. Es decir, aquí he encontrado algo extraordinario donde nadie más se ha intentado penetrar. Es decir, es como una especie de espeleología de la mente. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que es el subtipo más retraído del enagrama en sus relaciones interpersonales. Entonces, aquí digo que es lejos, lejos o subtipo lejos. Lejos o alejado es una de las tres formas de relacionarse con los demás. La forma que va contra o dominante, esa es una. Luego es la forma expansiva o hacia, la que se acerca al otro emocionalmente, esa es otra. Y luego está la que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es la forma alejada. Dicen, yo ni voy a ir contra ti para dominarte, ni tampoco voy a intentar congraciarme contigo, sino que voy a mantenerme como desapegado, como distante. Entonces, eso sería la estrategia lejos y el enatipo que mejor la representa es el 5. No sé, sería lejos primario, lejos secundario. Pero luego cuando vamos a los subtipos, este es otra vez lejos. Es lejos, lejos, subtipo lejos. Por tanto, puede ser el más retraído, subtipo más retraído de todo el enagrama en las relaciones interpersonales, el 5 social. Entonces, también digo que es el 5 que puede llegar a practicar más el aislamiento, incluso más que un 5 conservación en determinados momentos, cuando está muy, muy enfrascado en su trabajo. Y por tanto, dice, yo me alejo de las relaciones sociales porque no estoy interesado en eso, sino que estoy interesado en mis superideales. Entonces, las relaciones sociales, dice el 5 social, esto para una vez tenga yo mis tótems, entonces ya me presento al grupo y se los expongo. Entonces, esta dualidad que tiene el 5 social, este conflicto entre, como en el tipo 5, ser asocial y como instinto social dominante ser social, pues digamos que está asociada, tiene que ver con la excisión, que es un mecanismo de defensa específico del enatipo 5, ¿no? Esto lo explica Claudio Naranjo en la obra Carácter y Neurosis, ¿no? La excisión es como tener la mente dividida en compartimentos, entonces uno no ve la contradicción porque dice que esto pertenece a un compartimento y esto pertenece a otro compartimento y por tanto yo no veo la contradicción porque no lo veo dentro del mismo compartimento, sino que lo veo separado, lo veo extendido, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de defensa propio del enatipo 5, también relacionado geométricamente en el enagrama, porque el 5 es el que excinde en el enagrama, es decir, el 5 está al lado del espacio de separación, en el fondo del enagrama, esa es una excisión y el 5 es el que está extendiendo el enagrama en dos mitades. El 5 dice a mi izquierda cuatro enatipos, a mi derecha otros cuatro enatipos. Entonces, el 5 es el que está excindiendo y eso tiene que ver con el mecanismo de defensa del 5, la excisión, ¿no? Entonces, en el caso suyo, en el 5 social, pues esa excisión se manifiesta como, por un lado, yo soy asocial y me dedico a la búsqueda de mis tótems y mis ideales extraordinarios, y por otro lado, pues soy asocial. Entonces, efectivamente, esa contradicción, el 5 a lo mejor no la siente como contradicción porque aplica el mecanismo de defensa de la excisión, pues es lo que Marcel Grossman le está revelando en este comentario, ¿no? Desde cuándo te preocupan las opiniones de nuestras excisiones, es decir, te preocupan pero no te preocupan. Ahí estamos viendo la excisión en un 5 social, ¿no? Entonces, aquí doy más pistas respecto a cómo distinguir al enatipo 5 social de los otros subtipos. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, si bien, por un lado, tenemos que el enatipo 4 y el 6 son aquellos en los que los tres subtipos son muy distantes entre sí y prácticamente una persona más o menos entendida en el enagrama no se va a confundir a la hora de decir, por ejemplo, este es un 4 transmisor o este es un 4 conservación o este es un 6 social o este es un 6 transmisor, en el enatipo 5 ya es distinto. En el enatipo 5, en mi opinión, es uno de los enatipos, si no el que más, en el cual los tres subtipos son más parecidos entre sí a primera vista. No digo que sean, evidentemente son distintos, ¿no? Pero a primera vista, cuando uno no tiene suficiente conocimiento en profundidad del enagrama, es muy fácil que se equivoque tipificando mal el subtipo. Entonces, aunque se tipifique bien correctamente alguien como un enatipo 5, luego captar cuál es su subtipo, su instinto ya es más difícil que en otros enatipos como, por ejemplo, el 4 o el 6. Entonces, aquí pongo una serie de pistas porque, claro, a nivel interno sí es cierto que cada uno de los 5, cada uno de los 3 subtipos del 5, se reconoce en su propio instinto. Pero yo estoy hablando desde fuera, yo estoy hablando desde el punto de vista de alguien que quiere tipificar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la apariencia que muestra el 5, dado que el 5, su pasión es la avaricia, pues la avaricia dice, yo no voy a dar mucho de mí al exterior. Entonces, cuando uno no da mucho de sí mismo al exterior, pues entonces es muy difícil comprender a la persona. Bueno, eso ya da pista de que es un enatipo 5, pero ¿cuál es su instinto? Eso ya es más complicado. Entonces, claro, yo pienso que una de las razones por la cual el 5 es más monocromático, como dice Claudio Naranjo, que es más difícil de distinguir un subtipo del otro, está relacionado justamente con que su pecado, su pasión, sea la avaricia. Entonces, aquí doy una serie de pistas. Entonces, digo que el 5 social tiene un aire más frío y más solemne que los otros subtipos del enatipo 5. Sería como algo así como si el enatipo 5 social aspirara algún día a recibir un premio Nobel o una medalla de éxito. O sea, tienen ese aire solemne, pero también más frío. Entonces, también digo aquí que esta es una aseveración más o menos genérica respecto a aquellos subtipos que tengan instinto social dominante. Entonces, para cualquiera de los enatipos, una regla general a la cual yo he llegado a través de mi experiencia que, no digo que no tenga excepciones, pero que yo creo que la mayor parte de las veces se cumple, es que aquellos que son social dominante son más fríos, como el subtipo, que los que son conservación dominante o sexual transmisor dominante. Entonces, esta va a ser una regla que va a permitir reconocer al 5 social, que es el 5, que es más frío. Claro, el enatipo 5 en general es frío, pero este lo es más. Y más solemne, ¿no? Entonces, el eje central de su vida va a ser la búsqueda de los superideales. Por otro lado, tenemos que el conservación, pero claro, hay que tener la intimidad suficiente y el acceso a su refugio para darse cuenta. El 5 conservación, por otro lado, es más cálido que el 5 social y más protector de sus íntimos, lo cual va a estar relacionado con el hecho de que, como conservación, las conservaciones se ocupan tanto de autocuidado como también cuidado de sus allegados. Entonces, el 5 conservación puede ser una persona muy cálida, afable y protectora de sus íntimos dentro de su refugio. Mientras que el otro subtipo, el 5 transmisor, este sí es el que más destaca entre los subtipos del 5 y este diría yo que es aquel que es más fácil de decir este es un 5 transmisor, ¿no? Entonces, este subtipo del 5 transmisor es más intenso y emocionalmente muy sensible, aunque claro, no lo va a demostrar a menos que uno tenga muchísima confianza con él. Y entonces, esa intensidad que tiene el 5 transmisor, pues a veces hace que no parezca ni siquiera un N tipo 5. Entonces, en general los tres subtipos del 5 son monocromáticos, se confunden entre sí, pero digamos el que más destaca y el que más sería, más fácil sería de reconocer el instinto, es decir, este es un, este subtipo va a ser, en mi opinión, el sexual transmisor, ¿no? Que es precisamente el contrapasional del N tipo 5. Entonces, respecto a esto que estoy diciendo de la naturaleza doble contradictoria social-social que tiene el 5 social, pues digo que no se debe confundir con otro concepto en el enagrama que es la dualidad antisocial-social, porque esta no, esta correspondería al 8, no al 5, sino al 8 social, que es justamente el subtipo contrapasional del N tipo 8. Entonces, por un lado, el N tipo 5 social sería asocial-social y luego 8 social sería antisocial-social, no debe ser confundido. Pero, no obstante, no obstante, una persona que entienda de enagrama va a decir efectivamente no es lo mismo, pero están relacionados. ¿Por qué? Porque el 5 social y el 8 social están conectados por una flecha, ¿no? Entonces, dentro de cada 8 social hay algo de 5 social y dentro de cada 5 social hay algo de 8 social. Por tanto, estos dos conceptos, si bien no deben ser confundidos porque no son lo mismo, sí van a estar relacionados, ¿no? Entonces, habrá cierto grado de semejanza, lo que dio a continuación, en la medida en que esté desarrollada la flecha, la flecha, pero no va a ser lo mismo. Entonces, el N tipo 5 social sería asocial-social, pero efectivamente, si se observa en detalle, en la medida en que tenga desarrollada la flecha 8 y claramente, hasta cierto punto, todo N tipo tiene hasta, por lo menos, hasta cierto grado desarrollada sus flechas, pues sí que se va a ver algo también de antisocial-social, aunque en eso habría que rascar mucho más. Aquí le dice Fritz Haber, que era un colega y amigo de Einstein, químico, que también ganó un premio Nobel, fue posteriormente premio Nobel de química, le dice, tu idea es extraordinaria, ¿no? Refiriéndose a las ideas de la relatividad general. Entonces, yo diría que un N tipo 5 social lo que más desea en la vida es obtener eso, es decir, llegar a presentar al mundo una idea revolucionaria tal que gente que él respeta o ella respeta intelectualmente le digan, tú has tenido una idea extraordinaria, ¿no? Entonces, el 5 social, pues, se siente llamado o impulsado en la vida a innovar en el conocimiento a través de desarrollar una o varias, claro, ideas extraordinarias, ¿no? Entonces, esto es la búsqueda de superideales que él persigue. Entonces, desde joven, este subtipo, pues, aspira a que la búsqueda por los superideales sea el eje o el núcleo central de su vida. Entonces, en su lado insano, esto puede hacer que otras sectas ordinarias de su vida acaben siendo descuidadas o que queden eclipsadas. Entonces, es como si la altura del tótem eclipsara todo lo demás. Entonces, en el caso de esta serie, pues, se ve como Einstein, siendo un 5 social, la avaricia que él tenía por encontrar esos superideales, hacía que otras cosas de su vida, su matrimonio, concretamente, pues, acabara en un fracaso, ¿no? Entonces, el matrimonio de Einstein combinado a marriage, pues, queda en segundo plano porque Einstein decía, el tótem es lo más alto, el tótem es eclipsa a cualquier otra cosa. Entonces, eso hace que su matrimonio, pues, acabe en divorcio. Entonces, aquí, evidentemente, está influyendo la personalidad de Einstein, ¿no? Decía, el 5 social dice, mi superideal es lo primero en la vida. Entonces, eso puede llevar un 5 social, si uno tiene cuidado, a descuidar otras fajetas de su vida o porque el resto de su vida quede eclipsado por esa búsqueda infatigable del tótem. Entonces, como dice el 5 social, el tótem es lo más alto que hay, pues, cuando algo es tan alto, pues, eclipsa cualquier cosa, cualquier cosa ordinaria. Entonces, un 5 social encontrará su verdadera vocación y autorrealización en la vida si puede perseguir libremente su búsqueda de tótem. Entonces, esto lo demuestra Einstein cuando dice, para mí, la física lo es todo, ¿no? Entonces, evidentemente, otros 5 tótem podrán escoger otras áreas del conocimiento, ¿no? Pero, en el caso suyo, pues, efectivamente, esto concuerda con lo que diría un 5 tótem. Es decir, yo tengo este área y para mí esto lo es todo, ¿no? Este es mi tótem. Entonces, aquí vemos una frase donde el propio Einstein hace la descripción de su tótem, ¿no? De la relatividad general, ¿no? Entonces dice, la relatividad general es la idea más hermosa que he tenido. Entonces, aquí, desde el punto de vista del eneagrama, la teoría de las alas, se podría argumentar que esto sería a la 4 para quien quiera la teoría de las alas, cuando dice, mi tótem es la idea más hermosa que he tenido y, además, los físicos teóricos están de acuerdo con que la relatividad general es una de las teorías más hermosas que nadie haya formulado. Entonces, es decir, que posiblemente sea el mayor logro intelectual de una sola persona desarrollar la relatividad general de la historia, de la física. Y dice, la culminación con mis sueños y fantasías de joven. Entonces, ahí estaría yo viendo flecha 7 sana por esa parte de soñadora, de fantasía, aplicaba la ciencia. Y luego, dice, de todos los años de estudio, de pelear, ahí vería la otra flecha, la flecha 8, de pelear, de ir a la contra, contra los que dudaban de mí. Entonces, ahí vería el instinto de Einstein. Porque, claro, esa pelea no es en un ámbito interpersonal, sino que es en un plano social, el instinto social. Entonces, en esta frase, si se observa, queda condensada la personalidad de Einstein. Queda su enetipo, su pasión satélite, el tótem, hablando de la relatividad general, sus flechas, incluso para quien crea la teoría de la saga, su ala 4, ¿no? Entonces, acaba diciendo, dice, quiero que el mundo vea por fin lo que veo y se asombre de las maravillas que Dios ha creado. Entonces, estas maravillas, estos superideales, es lo que persigue el 5 social. Este es el tótem, la maravilla que él viene a presentar al grupo. Entonces, también, en la referencia que Dios hace, quiero puntualizar que Einstein no creía en un Dios personal, en un Dios judio-cristiano. Y, de hecho, Einstein hizo un comentario sobre la Biblia, que decía que la Biblia era una colección de historias honorables, pero infantiles. Entonces, la concepción que tenía Einstein sobre Dios era la que desarrolló el filósofo Spinoza, que también era un enetipo 5. Curiosamente, entonces, Spinoza era un 5 conservación que tenía una concepción de Dios que también se salía del ordinario, por eso es que tiene los enetipos 5 de ser liberpensadores, y tenía una concepción panteísta, que digamos que esta sería próxima a la que tenía Einstein, no a un Dios judio-cristiano personal, etc. Entonces, aquí, hablando de la parte más insana de la personalidad de Einstein, pues, el mecanismo de defensa del 5 lo vemos, que es el aislamiento, lo vemos en este comentario, cuando dice, estoy deseando hacer este viaje porque me servirá para eludir tu mal humor, entonces, también veo yo como una parte de flecha 8 en esa frase, en el sentido de que es como una manera como muy impositiva, ¿no? Es decir, me estoy aislando, pero al mismo tiempo, pues, le estoy digamos que le está agrediendo, eso es una agresión psicológica, entonces, también hay una parte de flecha 8 insana. Entonces, esto lo desarrollo aquí un poco más en el siguiente punto, y en Einstein yo no solamente veo flechas sanas, también veo flechas insanas, entonces, cuando la veo lo explico, ¿no? Entonces, impone un tiránico contrato a Mileva para seguir casados, ahí está el flechado sin sana, entonces, aunque su último deseo es imponer finalmente el divorcio para irse con su prima Elsa y, por tanto, imponer su propio criterio, ¿no? De manera distante, pero al mismo tiempo que domina la otra parte. Entonces, ahí estaría la flecha, o presente la flecha 8 de Insana. Y también digo que, a mi parecer, su prima, tal como parece en la serie, sería un probable en el tipo 2. Entonces, también se muestra dominante con su esposa, con Mileva, y, por ejemplo, le levanta mucho la voz y también a eso se suma el desapego emocional o la frialdad del ena tipo 5. He dicho que, en mi opinión, este es el subtipo más frío del ena tipo 5 y, como a veces se mostraba cruel, ¿no? O por lo menos Mileva le describía que tienes un trato cruel conmigo. Y, efectivamente, cuando se suma la flecha 8 insana con el desapego emocional o la frialdad de un 5, entonces un 5 puede ser cruel. O, en la opinión de Einstein, decía él no tenía intención de ser cruel, pero esa es la imagen que da, ¿no? Eso es lo que se percibe desde fuera, es esa frialdad y ese distanciamiento emocional que, claro, en un matrimonio, pues, efectivamente, se podría considerar crueldad o malos tratos. Entonces, este sería flecha 8 insana. Paso al episodio 7. Entonces, aquí digo que el deseo psicológico básico de un ena tipo 5, lo que le define a un 5 como 5, no es ser un gran erudito. De hecho, una persona puede conocer a un ena tipo 5 que a lo mejor no tenga una gran cultura y puede conocer a un ena tipo 6 que sea mucho más culto y el 5 sigue siendo un 5 y el 6 sigue siendo un 6. Entonces, lo que realmente caracteriza a un ena tipo 5 es querer sentirse libre, autónomo e independiente. También veo ahí yo parte de la flecha con el 8, pero el 8 desde un plano visceral, corporal y el 5 desde un plano mental. Entonces, digo que es, en mi opinión, el ena tipo, de los 9 ena tipos, que es menos susceptible de caer en la conformidad social que revela la psicología social, ¿no? Los famosos experimentos de As, ¿no? De conformidad donde un grupo de personas dice, esta barra tiene una longitud tal y luego no es cierto. Entonces, hay una persona que sucumbe al efecto por conformidad con el grupo, se esgarra de su propia percepción o deformar su propia percepción de las cosas simplemente por desear esa conformidad, ¿no? Por no romper la conformidad. Entonces, el ena tipo que yo diría, en mi opinión, que es menos susceptible de caer en el experimento de As es, en mi opinión, el ena tipo 5. Entonces, esto lo vemos en Einstein cuando, en contra de la mayoría de científicos que están en la academia, pues él se niega a firmar un manifiesto de apoyo de científicos prusianos a la Primera Guerra Mundial. Y además, esto es histórico. De hecho, Einstein quiso firmar su propio contramanifiesto, que solamente firmaron tres personas, ¿no? Entonces, evidentemente, una voz solitaria en esa defensa por el pacifismo durante la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Einstein, pues, mantuvo una actitud pacifista durante toda la guerra. Bueno, de hecho, durante toda su vida. Lo cual le causó conflictos con sus colegas de la Academia Prusiana. Entonces, él defiende, los científicos existen para desentrañar los misterios del mundo, no para destruirlos. Entonces, aunque Einstein era un social, desde el punto de vista de los instintos del ena grava, un instinto social dominante, digo que él no sucumbió a la conformidad social del experimento. Esto sería una especie de experimento de As, ¿no? No con longitudes de barras, sino con vamos a firmar un manifiesto de científicos rusianos apoyando al Kaiser, apoyando la Primera Guerra Mundial. Y él dice, no, yo no me niego a firmar esto. Esto es un experimento de conformidad. Y él, efectivamente, pues, no sucumbió. Ya digo que, en mi opinión, en el tipo 5 es el que menos va a sucumbir a ese tipo de, digamos, experimentos en la vida ordinaria, ¿no? En la vida ordinaria no son con barras, sino ese tipo de cosas. Y, efectivamente, un 5 siempre se va a mantener independiente, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿por qué no sucumbió? Bueno, pues, la estrategia del 5 es la que es, la de sentirse libre, pero ahora analizándolo desde el punto de vista de los instintos, ¿no? Porque, siendo un social dominante, pues, claro, como este es un experimento de psicología social, pues, a lo mejor parecería que un social tendría que ser más susceptible, ¿no? Pero, en mi opinión, no es así por lo siguiente. En primer lugar, porque se podría argumentar que él consideraba que su verdadero grupo social, pues, no era ni la academia prusiana de ciencias, ni siquiera la nación de Alemania. De hecho, Einstein, ya en su adolescencia, renunció a la ciudadanía alemana. Sino que su verdadero grupo era toda la humanidad. Entonces, esa podría ser una razón. Y, alternativamente, se podría argumentar que es porque él se aferraba, entonces, el aferramiento con que está ligado, con la avaricia, ¿no? La pasión de la avaricia está ligada con el aferramiento, ¿no? Entonces, él se aferraba, hay una manifestación de la pasión 5, a sus ideales humanistas y pacifistas. Entonces, también digo que estas dos explicaciones que yo ofrezco no son incompatibles, ¿no? Pues, posiblemente, las dos se compaginen para ese resultado, ¿no? Entonces, aquí veo yo una frase muy característica, muy propia de un anotipo 5, cuando luego le dice a Elsa, pues, claro que no firmé, no soy un borrego como todos ellos. De hecho, efectivamente, los anotipos 5 tienden a pensar eso de los demás cuando ellos resisten a esa conformidad y ven que los demás sí caen en esa conformidad, ¿no? Entonces, aquí digo, un anotipo 5 siempre se mantiene independiente en la medida de lo posible, ¿no? Siempre va a hacer todo lo que está en su mano por mantenerse independiente un 5 por estrategia cognitiva emocional, siempre lo va a hacer, ¿no? Como se está revelando aquí. Entonces, siendo, por lo tanto, una de las grandes virtudes que tiene el anotipo 5 y de la de las grandes cosas que puede aportar un 5 a los demás, es que gracias a esa independencia, un 5 es capaz de otorgar una visión objetiva y desapegada de la realidad cuando los demás están cayendo en pasiones que les nublan en la mente. Entonces, cuando los demás están cayendo en intensas pasiones contagiosas, como por ejemplo pueden ser los nacionalismos durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues él mantenía la cabeza fría, ¿no? Entonces, manteniendo una visión objetiva y desapegada, mientras que los demás caían en esa pasión contagiosa, ¿no? Entonces, ahí digo que eso le permitía a él tener una ética más objetiva y en mi opinión es una de las grandes virtudes que tiene el anotipo 5. El hecho de que esa capacidad que tiene el 5 de mantener el desapego emocional, pues le hace más invulnerable, no digo a lo mejor totalmente invulnerable, pero sí que le hace por naturaleza mucho más invulnerable que los otros enetipos del enagrama a caer en ese tipo de dinámicas de pasiones contagiosas que luego la historia demuestra que efectivamente fueron un error, ¿no? La cantidad de muertos que produjo la Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos, ¿no? Entonces, él, por tanto, podía mantener una ética más objetiva que los otros, pues, no eran capaces de mantener. Y eso, en mi opinión, esa visión objetiva y desapegada que también se puede aplicar, obviamente, a un terreno ético, es una de las grandes virtudes que tiene un anotipo 5 y de una de las grandes cosas que un anotipo 5 trae al mundo para mostrar a los demás. Entonces, aquí vemos el minimalismo característico del anotipo 5. Entonces, suprima a Einstein, criticando el descuido, la dejadez de Einstein, el no cuidarse bien a sí mismo, pues le dice, es la imagen de la independencia, lo que realmente se lo dice como un sarcástico. Pero Einstein se lo toma en serio y le responde con mucha naturalidad. Sé que este espacio vacío parece del todo inevitable para ti, pero para mí este vacío es algo natural. Entonces, en mi opinión, esta sería una respuesta muy característica de un 5. Yo creo que solamente un anotipo 5 daría una respuesta de este calibre. Entonces, esa mención al vacío y de sentirse cómodo con ese vacío minimalista es porque si hay un anotipo cuya filosofía de vida y cuyo estilo de vida reflejan el minimalismo, ese es el 5. Ahora se escriben muchos libros sobre minimalismo, está muy de moda el minimalismo, pues el 5 es el que hace del minimalismo su personalidad, esencialmente, en todas las facetas de su vida. Entonces, ¿por qué existe esta conexión entre minimalismo vacío y anotipo 5? Bueno, pues mi teoría personal es que la geometría del eneagrama ofrece la respuesta. Entonces, el 5, ¿dónde se sitúa? Se sitúa adyacente al espacio vacío del eneagrama, es decir, el espacio que está separando la tríada emocional de la tríada mental. El espacio vacío, hueco, se separa el 4 del 5. Entonces, obsérvese, esto es muy llamativo del eneagrama, que solamente hay un espacio vacío, no hay tres. Entonces, en el paso de la tríada de la mente a la tríada del cuerpo, o la tríada visceral, o en el paso de la tríada del cuerpo a la tríada del corazón, o tríada de la emoción, no existe ningún espacio vacío, solamente es desde la tríada del corazón a la tríada de la mente. ¿Por qué? Porque se supone que hay mayor discontinuidad entre tomar decisiones con el corazón y tomar decisiones con la mente que en el resto de transiciones. Es decir, que el salto que hay que dar para que la vida de alguien esté guiada por el corazón o esté guiada por la mente es muy superior al resto de transiciones, que serían la transición de lo mental a lo visceral, o de lo visceral o emocional. Es decir, la mayoría de la gente, la mayoría de la población, pues tiene una gran batalla interna entre tomar decisiones en estado caliente o en estado frío. Es decir, tomar decisiones con el corazón o tomar decisiones con la cabeza. Entonces, el eneatipo 5 es el que tiene mayor facilidad para dar ese salto y para hacer esa escisión entre decir, por un lado tengo lo emocional, por otro lado tengo lo mental y no voy a dejar que se toquen porque entonces no puedo tomar decisiones con una cabeza que fluctúa entre lo frío y lo caliente. Entonces, eso permite que el eneatipo 5 tome decisiones basadas en la mente y de hecho sea el eneatipo más mental del eneagrama porque está disociando, está dejando de lado la emoción. Entonces, ese dejar de lado, ese separar tiene que ver con esa geometría del eneagrama que está revelando cómo hay un salto, un espacio hueco, una separación entre el 4 representando el fondo del eneagrama, la tríada de la emoción y el 5 en el fondo del eneagrama representando la tríada de la mente. Entonces, de ahí que los 5 pues tengan fijado en su psique una gran identificación inconsciente con el vacío. Claro, porque el 5 es el que está aledaño al vacío, en el eneagrama, al vacío, a la separación. Entonces, los 5 tienen una relación ambivalente hacia el nihilismo, en todos los subtipos. Entonces, relación amor-odio hacia el vacío y hacia la nada, hacia el nihilismo. El nihilismo etimológicamente es el nada. Entonces, eso también lo vemos en la historia de la filosofía. Filósofos en el tipo 5 pues que han incluido de alguna manera el vacío, el nihilismo en su filosofía. Por ejemplo, los demócritos, que era otro 5 social, como Einstein, que decía todo es átomos y vacío. Entonces, eso era una idea filosófica en aquel entonces. No, porque no tienen una base experimental, pero luego la ciencia moderna lo corroboró. Entonces, luego también podemos ejemplificar a la filosofía de Nietzsche, que la filosofía de Nietzsche tiene también esa gran ambivalencia hacia el nihilismo. De por un lado, Nietzsche era muy crítico con un nihilismo pesimista, pero luego su propia filosofía también era un nihilismo ateo, pero optimista y vitalista. Entonces, en la avaricia surge, en mi opinión, en la pasión del 5, para evitar justamente sentirse interiormente vacío. Entonces, la geometría en la grama está revelando. El 5 está en contacto con el vacío. Entonces, aledaño en una situación contigua con el vacío. Entonces, de ahí que el 5 tenga muy grabado en su mente, pues en su interior, el vacío. Entonces, el 5, por tanto, tiene esa relación de amor-odio hacia el nihilismo. Entonces, el vacío, digamos que es, en el fondo, el motor de la vida de un 5. ¿Por qué? Porque toda su avaricia realmente hace para evitar sentirse interiormente vacío. Entonces, lo primario en un 5 realmente no es la intelectualidad ni la erudición. Eso es secundario. Ni siquiera se produce en todos los en el tipo 5, ni en todos los tipos del 5 tienen esa propensión hacia buscar siempre lo intelectual. Bueno, eso es, como digo, un derivado porque la intelectualidad, digamos, que es una manera de rellenar huecos. Es una manera de evitar sentimientos de vacío. Entonces, al igual que en un en el tipo 7, en un en el tipo 7, lo primario no es el hedonismo. Eso es secundario. Lo primario en un en el tipo 7 es evitar el dolor. Bueno, pues en el en el tipo 5, de una manera parecida, lo primario no es la intelectualidad. Lo primario es evitar sentirse vacío. O sea, el problema que tiene un 7 hacia el dolor es comparar el problema que tiene un 5 con sentirse interiormente vacío. Entonces, el 7 dice, pues si tengo ese problema hacia esa aversión hacia el dolor, pues el 5 dice, pues yo tengo aversión hacia sentirme interiormente vacío, sentirme pobre de espíritu. Entonces, de ahí para compensar, para rellenar ese vacío, entonces de ahí de donde surge realmente la avaricia y análogamente el hedonismo del 7 realmente surge, como he dicho, de una manera secundaria, no de una manera primaria. Entonces, por tanto digo, esta contestación que está dando Einstein es este espacio vacío, minimalista, pues se puede criticar, pero para mí es natural. Entonces, ahí vemos esa relación amor-odio, porque por un lado, efectivamente, es cierto que él se siente cómodo con ese minimalismo, con ese vacío, pero por otro lado, la vida interior de Einstein está muy llena. ¿Por qué? Porque digamos que es un sacrificio compensatorio, o sea, ese gran vacío por fuera luego le permite tener un gran llenado avaricioso por dentro, ¿no? A través de decir, bueno, pues como me despreocupo de lo exterior, entonces eso me da más tiempo, más espacio de libertad para ocuparme de lo interior. Entonces, no tengo que rellenar mi habitación. Entonces, aquí quiero explicar un concepto muy importante del enatipo 5, que es, ¿cuál es su ideal? El ideal del enatipo 5 es el humanismo. ¿Y de dónde proviene esto? Pues, el humanismo está relacionado con la idea santa del enatipo 5, que es la santa y la transparencia o la santa homicidencia. Para quien no lo sepa, las ideas santas en el enagrama son los antídotos que sanan las ideas locas, que son las fijaciones de los enatipos. Entonces, la fijación para el enatipo 5 es el aislamiento. Entonces, un enatipo 5 desarrolla desde su infancia una idea errónea, una idea loca, a través de la cual va a cimentar su patrón de personalidad como enatipo 5, que es, yo estoy desconectado, distanciado, separado, aislado de los demás. Entonces, de ahí nace la fijación del 5, el aislamiento. Entonces, lo que le dice la idea santa a cada uno de los enatipos es, tu fijación realmente es un error de percepción o es una idea errónea. Entonces, es un antídoto, como dice Claudio Naranjo, a la fijación del ego. Entonces, el reverso de la medalla, de esa idea loca, de tú estás separado de los demás y hay un vacío, una distancia insalvable, es, todo está conectado con todo. Eso es lo que dice la santa transparencia y la santa amnistiencia. Entonces, si eso se aplica a un ámbito social, ético, inmoral, entonces, todo está conectado con todo, significaría todos estamos conectados con todos. Todas las personas somos parte de la gran familia de la humanidad. Entonces, de aquí es de donde emerge el ideal del enatipo 5 como el humanismo. Entonces, un enatipo 5 es capaz de reconocer que la humanidad está formada por distintas partes, distintas naciones, distintas razas, lo que sea, pero siempre desde un núcleo común interconectado, desde una gran familia humana, por así decirlo. Entonces, no tiene sentido que si somos una gran familia, todos somos como varias variaciones de una misma, de la misma patrón, de la misma alma, por así decir. Entonces, no tiene sentido que una facción de la humanidad haga daño a otra facción de la humanidad porque realmente es hacerse daño a sí mismo si todo está conectado con todo. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos en la economía, cuando un país tiene una crisis económica y eso no solamente hunde al propio país sino que también perjudica al resto de países porque siempre hay conexiones, no se puede decir que nada en la Tierra ni en el universo esté desconectado del resto, sino que todo está conectado con todo. También en el ámbito humano, todas las vidas humanas están conectadas con todas las demás. Entonces, de ahí es de donde desarrolla el eneatipo 5 como está sano su ideal que es el humanismo. Entonces, en mi opinión Einstein fue uno de los eneatipos 5 además siendo social eso le ayudaba pero claro, el humanismo es para todos los subtipos del 5 uno de los eneatipos 5 que mejor expresó el ideal en su vida. Entonces, en comparación con otro 5 social como Isaac Newton, pues Newton yo no veo que desarrollara en su vida el humanismo. Entonces, yo admiro a Einstein porque Einstein sí que desarrolló este ideal del eneatipo 5. De hecho, en mi opinión es uno de los mejores exponentes, de los mejores ejemplos que se pudo dar de un eneatipo 5 famoso que desarrolló el humanismo. Entonces, Einstein defendió durante toda su vida ya desde su adolescencia cuando tenía formado sus ideales humanistas pues estos ideas como digo de antivelicistas socialistas comunistas él era muy de izquierdas y pacifistas. Entonces, esto lo refleja Einstein en este episodio cuando dice me pongo de parte de la humanidad cuando está criticando a su amigo Fritz Haber que en mi opinión sería un 6 social por lo menos como aparece en la serie respecto a emplear el gas mostaza en la primera guerra mundial lo criticaba seriamente entonces también decía la paz solo se puede lograr con entendimiento entonces en la primera guerra mundial pues Einstein se veía solo defendiendo la causa de la paz entonces él ya desde muy joven desarrolló ese espíritu humanista entonces también eso contrasta esa faceta sana de la personalidad de Einstein de ser un genuino profundo humanista con el hecho de que con su esposa Mileva pues tenía conexión insana con el 8 entonces en mi opinión por tanto hay que ver a Einstein humano a Einstein persona entonces hay que reconocer las virtudes del hombre también los defectos del hombre entonces no era ningún santo pero también tenía facetas sanas en su personalidad entonces una de ellas en mi opinión y muy destacable entre los genetipos 5 famosos porque ya digo siendo Newton otro 5 social yo en la biografía de Newton no veo humanismo pero en la de Einstein sí que la veo entonces yo siento una gran admiración por Einstein por esa razón entonces otro ejemplo que pongo aquí es que Einstein fue un gran admirador de Gandhi y aquí pongo un libro que yo leí en mi adolescencia que causó un gran impacto en mí yo también soy en la tipo 5 el libro sobre el humanismo que escribió Einstein entonces para quien esté más interesado en conocer las ideas humanistas de Einstein pues yo le recomiendo encarecidamente la lectura de esta obra que no es una obra científica sino que es exponiendo como digo los ideales humanistas pacifistas socialistas que tenía Einstein luego en la parte final del episodio le veo no obstante a Einstein una flecha 8 sana que es la flecha de integración del 5 cuando dice el mundo es peligroso no por los que hacen el mal sino por aquellos que lo ven y no hacen nada y luego añade no puedo consentirlo entonces aquí está mostrando una flecha 8 sana esta es una frase histórica de Einstein es una frase suya entonces eso de hacer algo por tanto es una conexión con el 8 el 8 es el más visceral del centro de los viscerales entonces pasar a la acción y además desde un sentido de justicia social entonces aquí le vería yo una flecha 8 8 social sana paso al capítulo 8 entonces en este episodio Einstein pronuncia unas palabras que en mi opinión sintetizan como es un enatipo 5 integrado entonces dice yo he dedicado mi vida a la libertad de pensamiento y a la paz y además al pronunciarla en mi opinión está conectando positivamente con la flecha 8 entonces en mi opinión esta frase podría sintetizar como es un enatipo 5 sano es decir un libre pensador humanista entonces aquí digo que un enatipo 5 en estado medio pues es un libre pensador que va a su bola que va a su aire pero un enatipo 5 en estado sano como se dice en la grava personalidad integrada pues es un libre pensador humanista que ya a continuación ofrezco tres tres pautas que en mi opinión demostraría un 5 cuando está sano entonces punto número 1 en vez de ser avaro en la pasión del 5 en vez de ser avaro con el mundo es generoso y desprendido o sea en la virtud del enatipo 5 si era generosidad o el desprendimiento generoso y desprendido con el mundo punto número 2 en vez de guardarse todos sus pensamientos y observaciones a sí mismo como es típico de los 5 la comparten en una pasión por desvelar los secretos del universo o los secretos de su vida interna entonces esto de desvelar secretos pues está relacionado con la idea santa del 5 la santa transparencia porque claro que es lo opuesto de algo algo secreto algo oculto pues algo transparente ¿no? entonces la santa transparencia pues es revelar lo oculto entonces empezando por el propio enatipo 5 empezando por sí mismo y en último lugar pues en vez de ser un 5 que está desconectado o aislado de la realidad que no quiere saber nada que se aísla dice este es mi refugio y no me interesa lo que esté pasando en el exterior pues un 5 se muestra sano activamente implicado en mejorar la realidad humana y en aliviar la miseria humana a través de la razón ¿no? en tanto que en el tipo mental entonces ahí tenemos por ejemplo la filosofía del estoicismo que es una filosofía en el tipo 5 el budismo que también es una filosofía en el tipo 5 etcétera no era una persona que fuera avara sino que era generoso y desprendido en cómo él pues se dedicaba también a causas sociales como el sionismo como la paz como la lucha por los derechos civiles luego pues él efectivamente no era como estos eneatipos 5 que se llevaron a la tumba sus grandes descubrimientos ¿no? sino que él lo que descubría lo publicaba y lo compartía con el resto de la humanidad ¿no? por ejemplo en contraste Isaac Newton pues Isaac Newton solamente compartió una pequeña parte de lo que descubrió y los intereses de Newton iban mucho más allá de lo que se sabe de él de manera oficial realmente era una persona muy interesada en temas de ocultismo en temas de alquimia etcétera entonces en contraste pues Einstein era más transparente a Einstein si estos son mis intereses estas son mis observaciones estas son mis pensamientos aquí lo tenéis ¿no? entonces eso sería un 5 o sea un 5 transparente ¿no? este soy yo estos son mis pensamientos estos son mis descubrimientos aquí lo tenéis ¿no? y en tercer lugar pues Einstein no se puede decir que fuera una persona desconectada que no quisiera saber de los problemas al contrario ¿no? una persona que se mostraba activamente implicada en causas pacifistas antiviricistas efectivamente una persona que demostraba una gran compasión ¿no? por la humanidad y ese desapego budista sano del enatipo 5 cuando en vez de tener un desapego emocional patológico aunque en mi opinión él lo demostraba con Milano Marich pero cuando estaba demostrando los 5 los aspectos más sanos de su personalidad pues ese desapego budista que lo que permite es una especie de sentimiento compasivo universal que es lo que tiene un enatipo 5 ya digo como el ivervenzador humanista cuando un 5 ya está evolucionado como está integrado aquí le veo yo a Einstein flecha sana conexión sana con el enatipo 8 social que está conectado con el 5 social el suyo entonces al 8 social se le denomina causas sociales o solidaridad o complicidad y esto yo esta flecha sana yo la veo en él cuando él está promoviendo la causa sionista por todo el mundo también eso también unido a su instinto social que ayudaba a que fuera navegando por socialmente por distintas partes del planeta pues defendiendo por tanto la causa sionista y combatiendo el creciente antisemitismo de su época que tuvo el trágico resultado que tuvo en la década siguiente y yo creo que esta flecha con el 8 social se ve especialmente durante los últimos episodios de esta magnífica serie entonces al principio de este episodio hay una conversación que a mí me parece muy interesante que además es profética donde Einstein pues se muestra un poco escéptico respecto a que la creación del Estado de Israel no vaya a suponer ningún enfrentamiento que no vaya a violar la paz en la zona y efectivamente aquí pongo unas cartas de fragmentos de cartas de Einstein que son históricos una carta que le envió a su amigo Heim Weissman como he dicho el futuro primer presidente de Israel en el año 1929 donde se demuestra totalmente profético y esto también unido a una de las grandes virtudes que tienen los en la tipo 5 que es la capacidad de anticipar el futuro muy a largo plazo por siéndole en la tipo 5 el mental que más piensa en el futuro entonces también vemos aquí el humanismo de Einstein entonces él dice si no podemos encontrar una forma de cooperación y pactos honestos con los árabes entonces es que no hemos aprendido absolutamente nada durante nuestros 2000 años de sufrimiento si los judíos no aprenden a vivir en paz con los árabes la lucha contra ellos les seguirá durante décadas en el futuro y esto luego efectivamente se probó correcto las guerras que todavía que todavía perduran entre la nación de Palestina y la de Israel entonces también dice tengo miedo del daño interno que el judaísmo soportará por culpa de un nacionalismo cío ya ha dicho que ha encanizado en contra de todo nacionalismo un nacionalismo cío dentro de sus propias filas contra el cual ya hemos tenido que luchar incluso sin un estado judío los dos grandes pueblos semitas tienen un gran futuro común la actitud que adoptemos hacia la minoría árabe representa un examen verdadero de nuestros estándares morales como pueblo entonces es obvio que Einstein como he dicho era un gran humanista y lo demostró en su vida y aquí veo yo también como he dicho la flecha ochosana de la defensa de causas sociales y solidaridad y también yo pongo estos fragmentos para demostrar la capacidad visionaria y profética que tuvo Einstein y el gran pacifismo que él defendió durante toda su vida entonces al final de este episodio Einstein rechaza firmar un documento de no adhesión de no pertenencia al partido comunista como condición para poder obtener los visados para irse a Estados Unidos y él pues niega entonces ¿por qué hace esto? porque él ve comprometido su sentido de autonomía y libertad personal y eso es lo más importante en la vida para un enatipo 5 entonces pese a que ponga su propia vida en juego él muestra esa actitud ante todo de defensa de unos ideales entonces de hecho históricamente a Einstein se le puso precio a su cabeza y él efectivamente pues en tanto que era judío pues su fama en contra de lo que se puede pensar de protegerle y jugaba en contra de él o sea era uno de los primeros targets del franquismo nazi entonces yo ofrezco aquí tres explicaciones que se superponen en tres ángulos distintos para explicar por qué Einstein tiene este gesto de rechazar firmar ese documento de no adhesión al partido comunista pese a que era absolutamente consciente de que su propia vida estaba amenazada entonces en primer lugar no lo hace porque el enlatipo 5 es del grupo de los superyoicos en el enagrama freudiano hay tres enlatipos que su estructura mental su estructura psicológica está regida en primer lugar por lo que Freud llamaba el superyo el superyo el yo y el ello entonces el 1 el 5 y el 6 son aquellos en los que rigen cuya vida está dominada en primer lugar por el superyo y esto podría ser parte de la explicación como pone esos 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 ideales por encima de todo luego en segundo lugar pues sería la propia estructura de personalidad un 5 social porque un 5 social se caracteriza en la vida por una búsqueda superideales pero también digo esa búsqueda no solamente es alcanzarlo sino también defenderlos entonces en esa defensa enérgica que él hace pues tan valiente pues ahí le veo yo flecha 8 sana entonces esos esos superideales no son solamente superideales intelectuales también pueden ser superideales en un sentido moral como en este caso sería la libertad y la autonomía personal entonces defensa de los superideales y en tercer lugar pues en mi opinión también podría ser por el estilo de amor de este subtipo del 5 social que es filia eros subtipo filia o sea filia es el amor admirativo para los griegos y el 5 social es el más admirativo de los tres subtipos del 5 entonces es aquí digo que esa admiración del 5 social no es solo mayor sed de admiración y también de profesar admiración hacia otros tótems destacados hacia otras figuras intelectuales destacadas eso es parte de la ecuación pero no lo es todo entonces es cierto que el subtipo 5 social es el que tiene mayor sed de admiración de los en la tipo 5 y también el que es más dado a admirar a otras personas destacadas de la tipo 5 eso es parte pero no lo es todo también esa admiración entraña un tipo de amor más abstracto que sería un amor hacia ideales hacia ideales morales particularmente entonces ese amor que él profesa hacia conceptos abstractos pues en parte podía ser la especie de admiración que él sentía de profunda admiración que él sentía hacia la majestuosidad de las leyes de la naturaleza pero también en el plano moral porque Einstein como yo he dicho el ideal de un 5 es el humanismo pues en el plano moral pues sería la admiración hacia unos ideales éticos entonces Einstein en mi opinión pues está defendiendo con un gesto rebelde eso de negarse a firmar también debería yo la flecha 8 la libertad de conciencia esto lo subrayo entonces la libertad de conciencia como un superideal que él admira y que él está dispuesto a poner su propia vida en jaque por la defensa de ese ideal entonces él dice que el superideal la libertad de conciencia de un individuo está por encima de todo entonces en ese gesto él estaba demostrando efectivamente algo que es históricamente cierto pues que Einstein siempre estuvo comprometido con la defensa social como si instinto social dominante de la libertad de conciencia y eso luego él lo probó cuando emigró a Estados Unidos y se produjo la caza de brujas anticomunistas y él pues estuvo apoyando siempre la libertad de conciencia entonces pues en este gesto se delata en mi opinión una de las facetas más nobles más sanas de un enatipo de un enatipo 5 particularmente de un 5 social y a mí pues me conmovió cuando lo vi paso al penúltimo episodio episodio número 9 entonces en este episodio se observa la gran implicación de Einstein en temas sociopolíticos de primer nivel en la historia del siglo XX y el gran calado de sus acciones hasta llegar a influenciar al presidente de Estados Unidos por aquel entonces Franklin Delano Roosevelt en torno a la construcción de la primera bomba atómica del proyecto Manhattan en aras de evitar que los nazis se hicieran antes con el control de dicha tecnología de armas nucleares lo cual hubiera supuesto una ventaja fundamental para el eje y que hubiera cambiado la historia del siglo XX completamente entonces Einstein tuvo que aparcar sus comisiones pacifistas porque él decía que ante todo tenía que luchar contra la influencia del fascismo entonces ahí le vería yo también la flecha flecha 8 entonces el tótem social es el arquetipo que el grupo acude en busca de claridad consejo y sabiduría para cuestiones prácticas que requieran acción entonces esto sería un finco social integrado en lo que demuestra Einstein como los científicos acudían a él como se cogeaba con políticos y siempre como aquella aquella figura que era capaz de proveer claridad consejos una visión imparcial y con temas prácticos no solamente ya con cuestiones científicas entonces sería un finco tótem integrado entonces digo que esto se muestra especialmente durante su madurez y su vejez esa integración sana como en el tipo cinco social entonces a continuación quiero desmontar un mito muy extendido que es que el estereotipo de Einstein como una especie de ensayo despistado en las nubes desplicado de la realidad absorto en sus teorías no es históricamente cierto y esto lo demuestra esta serie está basada en la biografía de Walter Isaacson es un bulo en mi opinión creado justamente para borrar de la historia la gran implicación que realmente tuvo Einstein en favor de causas sociales donde veía una flecha ocho sana debido al poder de influencia tan notable que lo adquirió como el científico más prestigioso del mundo y a la enorme fama que tenía entonces de acuerdo con esto pues una de las últimas acciones de Einstein pocos días antes de morir fue firmar el manifiesto Russell-Einstein junto con el también premio Nobel Bertrand Russell en contra de la proliferación de armas nucleares durante la guerra fría de la carrera armamentística entre los dos grandes bloques la Unión Soviética y Estados Unidos y abogando por un diálogo pacifista que rebajara las tensiones entonces en mi opinión el hecho de crear este bulo de que Einstein era una persona que estaba despistada que no vivía en presente que no le importaban nada solamente sus ecuaciones esto que ya digo que no es en absoluto cierto en mi opinión se debe a que de esa manera de difamar a Einstein pues quitaba el poder de influencia molesto que tenía Einstein en aquella época de la guerra fría pues precisamente hablando de cuestiones molestas en aquellos tiempos de tensión como era el manifiesto por ejemplo Russell-Einstein abogando en contra de la carrera armamentística entonces yo creo que había como que borrar de la historia la implicación social de Einstein y decir bueno Einstein era un sabio despistado porque de esa manera pues se perdía el poder de influencia que tenía Einstein que en mi opinión era molesto era molesto para los Estados Unidos en aquella época porque él abogó siempre por la paz entonces pues le digo que esta serie le hace justicia porque demuestra lo contrario demuestra que Einstein era una persona completamente comprometida con las causas sociales de su época pero causas sociales de primera talla de que marcaron los acontecimientos más trascendentes de la primera mitad del siglo XX aquí quiero desmontar otro bulo sobre Einstein del cual se hace eco este episodio es el de mito popular ya digo completamente falso de Einstein como padre de la bomba atómica esto es otro gran bulo Einstein no estuvo implicado en absoluto en el proyecto Manhattan y de hecho pues aquí pongo una cita suya que dice si hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en producir una bomba atómica nunca hubieran levantado un dedo también se dice que cuando Einstein se enteró en agosto de 1945 que se había lanzado la bomba atómica comentó si hubiera sabido lo que iban a hacer me hubiera dedicado a fabricar zapatos algo así dijo entonces en la serie pues vemos como y esto también es histórico como Einstein pues cuando estaba acabando la segunda guerra mundial mandó una carta a Franklin Delano Roosevelt pidiéndole que no lanzara la bomba porque ya la amenaza nazi ya estaba neutralizada pero lo que ocurrió fue que Roosevelt pues falleció y no pudo leer la carta y inmediatamente hubo un nuevo presidente Harry Truman que sí decidió lanzar la bomba entonces a mí me parece muy injusto la manera en que Einstein ha sido tratado por la historia como padre de la bomba atómica simplemente porque la ecuación e igual a mc cuadrado es suya y yo creo que eso es tan estúpido como decir que el padre de los v2 fue Isaac Newton porque hizo la teoría de la gravitación entonces otro gran bulo sobre él del cual pues en este episodio también se desmonta finalmente llegamos al episodio número 10 el último episodio entonces aquí Bohr hace un comentario en la fiesta de cumpleaños de Einstein cuando ya estaba viejo que le dice muchos de nosotros hemos sido beneficiarios de tu generosidad entonces aquí digo que la generosidad como lo opuesto a la avaricia pues es la virtud del N tipo 5 y concuerda por tanto con mi teoría de que Einstein era un N tipo 5 en general sano e integrado también tenemos otro comentario que es revelador desde el punto de vista del enagrama cuando dice exalumnos a los que trataste con la paciencia y el altruismo de un padre todos hemos florecido al estar en tu círculo entonces el 5 social es el arquetipo del padre que mejor representa arquetípicamente el padre de todos los 27 subtipos del enagrama sería padre padre subtipo padre el modelo padre madre hijo entonces todos los 5 serían el arquetipo del padre al igual que los dos son el arquetipo de la madre y en tanto que subtipo el 5 social es aún más paternal es todo padre 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 subtipo padre y luego la referencia al círculo pues evidentemente delata el instinto social de Einstein hemos florecido ahora estar en tu círculo en tu círculo social como su instinto dominante en este último episodio pues también tenemos otra demostración del humanismo de Einstein que repito que ese es el ideal de un humanismo tipo 5 cuando en 1946 se acudió a la universidad de Pensilvania a dar una charla para hombres negros en universitarios en la que en aquella época pues sufría una gran discriminación que continuó durante décadas en mi opinión todavía sigue existiendo y pues Einstein también se le ve en el episodio la flecha 7 cuando está cuando está en grupos luego aquí pongo también otra demostración de los grandes ideales humanos que tenía Einstein entonces en este episodio ocurre un suceso que me sirve para ilustrar un punto importante sobre el enneagrama es que Einstein le llama a su hijo por teléfono para informarle del fallecimiento de su ex mujer Milero Marich cuando está en su despacho pero él no lo coge porque está muy enfrascado con su amigo David Bond discutiendo sobre mecánica cuántica entonces lo que ilustra este episodio es como el tótem es lo primero antes que la familia incluso cuando Einstein ya es viejo entonces de viejo por tanto se está comportando igual que lo hacía de joven como se ve en los primeros capítulos de la serie en el trato distante que tenía con Mileva entonces lo que me sirve es para ilustrar como el carácter y el subtipo no cambian a lo largo de la vida entonces Einstein viejo se está comportando igual que Einstein joven es decir relegaba la llamada telefónica porque decía no el tótem es lo primero y esto se ve como la discusión de mecánica cuántica pues le tenía absorto y eso ocupaba toda su atención entonces no importa cuán mayor se sea pues el carácter y el subtipo de alguien no cambian a lo largo de la vida ahora bien ahora digo que lo que sí está sujeto a cambio es la fuerza relativa de los instintos eso sí es más maleable en función de las circunstancias de la vida y yo creo que esto se refleja en esta serie porque en mi opinión el Einstein joven el Einstein que estaba enamorado de mi leva era más próximo a un 5 sexual seguía siendo un 5 social sí pero era más próximo a un 5 sexual porque la fuerza relativa de los instintos sí puede fluctuar a lo largo de la vida el instinto medio o el inferior potenciarse un poco o potabilitarse un poco etcétera aunque también digo que la pasión satélite no cambia o sea Einstein como 5 totem pues desde que era un niño hasta su muerte pues siempre fue un 5 totem así cualquier persona entonces el totem pues en su caso la física lo es todo para él y de ahí que este símbolo de veneración pues se convierta para el propio 5 social en algo similar en su propia vida adquiriendo tintes místicos en algunos casos entonces el totem pues para un 5 social viene a significar algo más o menos próximo a lo que hace para los pueblos que construyen sus tótems en su culto hacia lo trascendente es decir que el 5 social puede venerar sus tótems como una conexión con lo trascendente que en mi opinión es lo que Einstein encontraba en la física entonces aquí digo que a nivel psicológico Einstein expresó la idea santa de la natipo 5 ahora voy a comentar un poco más la santa omnisciencia o santa transparencia de dos maneras en primer lugar en su intento por encontrar una teoría de campo unificado la gran unificación de la física esto se presenta en este capítulo como era el trabajo de las últimas décadas de su vida después de completar la relatividad general entonces hasta el último día de su vida literalmente en su lecho de muerte porque cuando cuando se murió se vieron sus papeles y él estaba trabajando en dos cosas estaba trabajando en la teoría de campo unificado y también estaba preparando un discurso sobre la paz entonces digo que hasta el último día de su vida pues estuvo trabajando en la teoría del campo unificado y en mi opinión eso es una expresión de la idea santa de la natipo 5 una expresión científica de la santa omnisciencia entonces ¿qué es lo que dice esta idea santa? dice todo está intrínsecamente interrelacionado interconectado interdependiente con todo lo demás por lo que la separación o el aislamiento que es la fijación del ego de un enetipo 5 es una ilusión entonces todas las ideas santas lo que le dicen a los enetipos es tu fijación realmente es un error una ilusión entonces otra manera de formularlo esas son formulaciones personales son tu enetipo 5 no estás separado del universo sino profundamente ligado o conectado a todo el universo por más que tu ego 5 te distancie o crea aislarte en unas murallas psicoemocionales entonces los 5 por tanto creen que en su ego que se están separando del universo que se están aislando que se están construyendo unas murallas de no interferencia y lo que le dice la idea santa es esto es un error tú no estás separado tú estás profundamente ligado entonces cuando un enetipo 5 abraza esta idea santa pues encuentra su autorrealización por así decir y yo creo que es lo que perseguía Einstein a través de la ciencia esa conexión íntima con el universo y a través de esa teoría de campo unificado yo creo que estaba intentando lograr eso también el teoría de campo unificado como una especie de tótem de santo grial de la física pero hay que ver también que unificar ¿qué es? unificar es lo opuesto a dividir o extindir y aislar es decir ¿qué es la extinción y el aislamiento? los mecanismos de defensa de un enetipo 5 y la fijación de un enetipo 5 por tanto lo opuesto a la excisión y el aislamiento que es la unificación entonces a nivel psicológico justamente eso es lo que estaba persiguiendo Einstein la teoría de campo unificado entonces eso digo que mediante su obra en mi opinión Einstein se estaba conectando de una manera sana con la idea santa de un enetipo 5 o sea que era una expresión sana de su tipología y luego digo aquí que otra segunda expresión de la idea santa del 5 es en su profundo humanismo entonces todo está interrelacionado con todo también es todos estamos interrelacionados con todos en el universo humano entonces en su profundo humanismo la defensa por la paz que él estuvo trabajando por la paz literalmente hasta su muerte como el manifiesto Einstein-Russell que se menciona en el episodio y que él firmó muy poco antes de morir y en el activismo por los derechos civiles que demuestra la serie que efectivamente Einstein realiza y mucha gente sorprende porque no conocían esa faceta de Einstein entonces yo digo mi opinión personal que Einstein esta faceta que él tenía de hasta cierto punto de líder de causas sociales líder por la paz pues fue borrada de la historia por considerarse y esto se ve en este episodio que su espíritu rebelde anticonformista y crítico hacia la autoridad también hacia la autoridad política del gobierno americano pues suponía una influencia social peligrosa para el establishment conservador americano de los años 50 no en plena guerra fría entonces como en mi opinión como una especie de venganza por el daño que habían sufrido por la influencia de Einstein pues decidieron crear el bulo de que Einstein era una especie de científico loco que no le interesaba la política y ya digo que es nada más lejos de la realidad entonces otro caso es como esto también se ve en este episodio como Einstein pues tenía amigos que eran del partido comunista como por ejemplo David Bohm eso se ve también en este episodio y era absolutamente contrario a la caza de brujas anticomunistas de los años 50 entonces Einstein siempre fue un gran defensor de la libertad de conciencia como un buen en el tipo 5 sano entonces el FBI pues le investigó y espió el secreto durante décadas prácticamente desde que llegó a Estados Unidos como un radical de izquierdas y J. Edgar Hoover pues estuvo a punto de echarlo del país y él tenía un expediente enorme sobre Einstein para intentar echarlo pero lo que ocurrió fue que Einstein murió poco antes y eso también salvó al gobierno de Estados Unidos de pasar a la historia haciendo el ridículo entonces para quien quiera conocer más sobre cómo Einstein pues fue espiado por ser considerado un radical de izquierdas etcétera por el FBI pues aquí pongo este libro que yo me leí hace muchos años él es el expediente Einstein que da pruebas palmarias y eso se ve en este episodio y ya digo que es totalmente cierto y está muy documentado cómo Einstein fue espiado por el FBI por considerarlo un izquierdista peligroso para acabar voy a citar algunos otros ejemplos de natipo 5 social natipo 5 totem de otros personajes históricos relevantes que pertenecieron a este mismo subtipo el 5 social también denominado 5 totem que yo he estado analizando a través de la figura de Albert Einstein que para mí fue un ejemplo sano de tipo 5 social entonces otros 5 social 5 sociales históricos para quien quiera profundizar en su biografía y por tanto conocer mejor este subtipo pues fueron Pitágoras Tales de Mileto Sir Isaac Newton Charles Darwin Alan Turing Stephen Hawking Francis Crick el físico y neurocientífico que fue uno de los co-descubridores de la estructura del ADN y como esto es un vídeo de enneagrama pues no podía faltar Claudio Naranjo yo consideraría Claudio Naranjo mi mentor en materia de enneagrama entonces también hay en estos personajes películas sobre la vida de alguno de ellos por ejemplo hay una película sobre la vida de Stephen Hawking que es muy buena otra sobre Alan Turing también hay una película sobre la vida de Charles Darwin para quien quiera profundizar más en cómo es este subtipo de enneagrama llegamos al final de la presentación te agradezco mucho si has llegado hasta aquí y espero que haya resultado útil que haya merecido la pena el esfuerzo para comprender mejor la psicología del antipo 5 particularmente del subtipo social a través de este ejemplo que he proporcionado de Einstein como un 5 sano que comprende mejor también la personalidad de Einstein y por favor déjame un like para que me ayude a que el vídeo llegue a más gente y espero que haya sido educativo y espero que haya sido